Por speed Efectos Los efectos Creo que son los que Se están yendo Al cielo Speed Ok No sabía Ok Felicidades manados Felicidades A jalar A jugar mucho Fornite Muy bien Excelente Ya está Eric Ahorita Ojalá No se vuelva Tóxico Ok Entonces esta arma Es la mejor Del juego Dino manco Ya jugué ese Ok No hay spoles En historia Uno para el camino Fique guión bajo El único menor Soy yo Y otro man Los demás Son mayores De 18 años Oh Manaos Tenemos que hacer Una reunión privada En un hotel Vamos a Vamos a practicar Vamos a practicar Vamos a practicar En este hotel Ah Quiero agarrar No seas turbio No estoy jugando No me deja agarrar esto Ahí está Creo que es ilegal La que en México Le quieren meter La verdolaga Ah Ok Igual no pasa nada En el stream Este Yo tenía una amistad Porque ya no la tengo Que andaba buscando trabajo Era una chica Y la primera vez Que le dicen Era un sujeto Era gordillo Según me lo comentó Y ella estaba buscando Trabajo desesperadamente Alexa Estoy perdido Di mi ubicación actual Siri Ayúdame ¿Qué onda Chibbolmon? Buen día Hola, hola Este Nada, nada Ah Ahí están los enemigos Al fondo Playscar Si le aplican Esa la de Alexa Ah A esta A esta chica Como estaba buscando trabajo Por la reseña El audio En los parlantes C Hay más Y el chavo Que la contrató Le dijo Que tenían que ir A hacer un viaje No te vamos a dejar hablar Que tenían que ir A hacer un viaje No, no hay más ¿Qué hice? No, no me van a ganar En lo que Mato a este bicho Nada más Dale Eric Gracias por pasar a saludar No pasa nada Ok Cállate Mi netras El pollo Bailon LOL LOL Bye De momento Vamos a pausarlo Este ¿Qué les decía? Ah sí Mi historia El primer El primer trabajo Que ella andaba buscando Era de estar desesperada Y tiene cooldown Es lo bueno Y se la querían llevar A otro estado En coche En lugar de irse en avión O irse en autobús Se la quería llevar El chavo en coche Se la quería echar Es lo que le dije El chavo te quiere echar ¿Quieres Y quiere que viajes En su coche A otro estado Está súper raro Me están distrayendo Están quitándole Toda la tensión Toda la tensión Al juego Tiene cooldown De un minuto Se la Claro Ya no sé ¿Qué tengo que hacer? No me olvides Activar Los comandos Digo perdón Los Los comandos Pórtense bien El pollo Bailon Oye Fenris Va a haber otro Torneo de Paladins Sí pero Nada más está Está disponible Para los Usuarios nuevos Los engañé No está desactivado Ah sí Va a haber otro Torneo Pero Tengo entendido Que es para Usuarios nuevos Así que si Participaste Anteriormente Ya no Pique guión Bajo IQ ¿Quieres Que te rompamos Tu madre Afuera de tu casa? No Está bien Ah Pórtese bien ¿Qué más? Manaos Ya tiene trabajo Ah ¿Vas a tener Sueldo? ¿O cómo Se va a manejar Eso Manaos? No sé Tienen un sueldo O está en base A patrocinios O solamente ¿O solamente es un hobby Que te va a exigir mucho? Tendrán un contrato ¿Quién? Manaos Sí Pórtate Ah bueno Manaos Ahorita Pórtate bien Uy wey Nice Tendrán contrato ¿Qué onda Schnauzer? Bien bien Estamos jugando Un poquito De Dead Space Pero el chat El chat ya le quitó La tensión Al juego ¿Qué es parte Del show? Tendrán contrato Bueno Ojalá Ojalá Todo esté bien Dentro de ese contrato Y eso que nunca lo he jugado Este juego Ya soy Ya soy más duro Para los juegos de horror El orto anda Perdí dos veces En el final Hasta ahorita Nada Uff Hasta ahorita Nada más Llevo dos sustos Ábrete Y es porque Soy un pez Que no recordé El G final Que dice Streamlap Top Top clip Ahí What Cruzo los dedos Entonces Esa 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 No son Ok No son Items Oficina Oficina de qué De plataforma Mira Te avisa Si alguien Le di un click Mixer Por acá Se supone Pero creo Que es No Mixer Es Mixer No sé Cómo Es que Active El boot De De chat Pero no Lo sé Manejar Bien No lo he configurado Bien Si hay alguien En Mixer Saludos Por cierto Pueden hablar Lo vemos En chat Ok Dicen que mejore Esta arma Que es la La que va a ser La más OP del juego Así que vamos A mejorar Portahorra De plasma Daño Capacidad La capacidad Primero Y Por supuesto El daño Y ya Resistencia Supongo que es La cantidad De veces Que puedo aguantar Esa es Básicamente Mi vida Este no No me interesa Entonces nada más Vamos a A mejorar La cortadora Y Nuestro cuerpo Básicamente Mixer Gato No sé Se supone No funciona Pero no lo he configurado Como decía Te avisa El bot Si Pero Mixer Directamente No Trae el panel Hasta el control De monorraíles E introduzco En el sistema Informático Se supone Que con eso Volverá a Concierto No hay ¿Qué? De monorraíles usando un chingo de veces así que acostúmbrense si se supone que active active las notificaciones de mixer pero no sirven streamlabs streamlabs no la reconoce hay algo por allá elevador de carga y se va la luz por supuesto muérete espérame hay algo ahí qué juego te quedaste al final de sonic estás jugando snauzer no sé si te falte mucho para terminar el de sonic si andas todavía por ahí claro es para allá nos vamos para acá a ver si hay algo aunque no hay nada no soy un pez que perdió dos veces en la final hoy lo paso y no duermo así de sencillo dale sala de control está todo oscuro ah no yo he visto esto me grabo antes de que los asesinen a ellos probablemente ok estamos bien ordenador de control de monorail conectado el monoriel sistema de monorailes de la nave reiniciado los vagones están operativos monorail llegando a la cubierta de vuelo cuarentena levantada genial ya estamos a bordo y en dirección al puente buen trabajo qué raro se ha levantado la cuarentena lo que hubiera en la sala de vuelo se habrá ido mejor isaac vuelve al kelion y prepáralo para despegar averiguaremos lo que podamos en el puente y te veremos allí si llegamos vivos esto es demasiado hasta para ti jamón es un suicidio vamos a morir de hacerme saber que no confía en mí señorita daniels pero tengo una misión que cumplir y es exactamente lo que voy a hacer con usted o sin usted me explico el pollo bailón te estoy escuchando de fondo y algunos sonidos casi me dan un infarto bien entonces cumplí con mi trabajo aquí esta habilidad deberían de tener todos los juegos que yo juego rpg es juegos de nintendo que me digan a dónde tengo que ir en en qué momento tengo que ir y todo eso tan sencillo como cruzar un pasillo no ah ese es el flickering o es parte del juego creo que es parte del juego y ahí vi algo chingado porque no está bien iluminado este lugar ya saben lo que están haciendo están 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 diciendo el juego está como que yo estoy persiguiendo el enemigo y me van a engañar con eso en lo que me va a salir otro enemigo de otra parte y 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 Corre, no sé Hay que estar atrás de mí No, no hay nada atrás de mí No, no hay nada atrás de mí No, no hay nada atrás de mí Notificada a los servicios de urgencia Por supuesto que voy a ser ya ¿Está muerto? Sí Muerto probablemente Aquí está Capitán Benjamín Macius Ubicación Laboratorio Estado Fallecido ¿Qué? ¿Cómo? No puedo acceder a esta información Encuentre al capitán y tendrá su DRI Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador Maldita sea Mandaré el monorraíl hasta tu posición Ve a la cubierta médica Y encuentra ese DRI ¿Qué fue eso? Mierda Tengo balas Sí, ok Un baño Sálvate No hay nada El modo de manejar El personaje es horrendo Pero te acostumbras con el tiempo No sé si No sé si con control Mejore eso Tal vez Después de Fuera de línea Lo pruebe A ver qué tal está Tengo inventario lleno No, tengo espacio Tengo Ok 5 poteres 15 slots más Supuestamente Ya Ahora Comprar Traje nivel 2 ¿Qué ventajas hay con el nivel 2? O Ugrates para armas También vale 10 mil Supongo que es el traje ¿No? Aumentan las reuniones del inventario Y el blindaje Un rifle Supongo que el traje ¿El traje será? ¿El traje será? Nosotros Tirees Y ya no tenemos dinero Ah, no es cierto Yo creí que todos esos espacios eran slots Y resulta que no es cierto Entonces nada más tenemos Tres slots nuevos Ya estábamos llenos de slots Ok Vale la pena dejar algo Supongo que algún ítem curativo Estamos encontrando varios ítems curativos en el camino Déjame guardo unos dos Con uno, ¿no? Las balas es lo más importante Tampoco me interesa Vamos a llevarnos puras balas Un solo botiquín mediano Y el arma Ok ¿Qué puede pasar? No es como si necesitaron un ítem curativo ¿Qué puede pasar? No digamos ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa? Ok Que funciona capítulo 1 recién llegado completado seguimos avanzando ya me acostumbré a los enemigos es Sandra Bullock utiliza agarrar objeto modo apuntar a agarrar o efe se gasta cuál es el rango no, creo que no sirve como arma o tal vez sí ok lanzallamas si alguien jugó este juego vale la pena comprar armas me dijeron que esta arma que tengo es la más poderosa del juego si la upgradeo pero vale la pena otra arma en general Isaac ¿estás ahí? nos han atacado Kendra ha desaparecido estaba aquí y después no lo puedo creer que la haya perdido podemos lograrlo consigue los códigos del DRI del capitán y encontraremos a Nicole parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias vuélala para llegar hasta el depósito coge explosivo termita del albacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad fero debería estar aquí yo abajo joder no hay comunicación con estas interferencias ok a la de investigación ok como esta supongo que se refiere a eso ok ¡Gracias! El área está grande Me dan balas ¿Me rellenan una habilidad? Y si Se quedó atorado un enemigo por ahí, ¿verdad? Ok Sí, se quedó atorado, por ahí lo vi No, está ahí Volvís, ya usaron guía, todavía no Este juego tiene La guía más fácil del mundo Con esta habilidad Que te dice exactamente de dónde tienes que ir Necesito que esta habilidad Está en todos los juegos que yo juego Call of Duty Minecraft, Fortnite ¡Gracias! ¡Gracias! A propósito, ganó Boca. Supongo que es Felicidades contra quien estaba jugando. Supongo que ya no hay enemigos. Balas. Y Buenos Aires hacen descenso. Dale. ¿Por qué Buenos Aires? Buenos Aires, supongo. Se refieren. No sé de fútbol. Suéltame. Caderona y gorda. Le dicen San Descenso porque descendió una categoría hace unos años. Oh, ya. San Lorenzo. Ok. ¿Cómo andamos de inventario? Estamos bien. Fue buena decisión dejar los ítems curativos en guardados. El argentino. Qué bien que envejeció este juego. Sí, se ve bastante bien, ¿eh? Excepto por el hecho de que no soy tan fan de algunos detalles de la cámara. ¿Qué es eso de stream de restream? Déjame ver. ¿Qué está pasando en Mixer? Mixer. ¿Qué está pasando de aquel lado? ¿Qué está pasando en Mixer? No hay nada. Es un top clipper. Ah, es el boot de Streamlabs que está haciendo algo en... ¿De aquel lado? ¿Es Streamlabs que está haciendo eso? Ups. Me logueé en Twitch. Era en Mixer. A ver. ¿Dónde puedo configurar eso? Clips. Aquí está. No, no hay. Moderación. No le sé allá. Nada de aquel lado. Sí, es el Streamlabs que está mandando clips, 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 clips. Pero no sé. Y ni siquiera hay clips. Bueno, ponele. Bueno, continuamos. Chatter stream. ¿Dónde estás? Aquí está. Y también necesito esto acá en pantalla. Sí, el juego se ve bastante bien. Tiene... Es del 2008, estaba viendo. Así que tiene ya sus... ¿Qué? 8 por 2, 16. 17, 18, 9. 8. 11 años. 10, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 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 23, 22, 22, 23, 22, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 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 25 Gracias.